¡Aplausos fuerte a los Caminantes! ¡Caminantes! ¡Cuánto lejos tengo entre de ti! ¡Cuánto quieras que esté yo contigo! ¡No llagas un recuerdo de mí! ¡Ni tendrás más amores conmigo! ¡Yo te juro que no volveré! ¡Aunque me haga de tan sosmovido! ¡Si una vez con locura te amé! ¡Y la alegría no estarás despedida! ¡No volveré! ¡Te lo juro por Dios que me miras! ¡Te lo digo llorando de rabia! ¡No volveré! ¡No pararé! ¡Vas a ver que mi llanto ha formado! ¡Un arroyo no te olvido ha negado! ¡Donde yo lo recuerdo hablaré! ¡Y anda pues! ¡Anda pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!